50-60 cuando estuvo cerca en esta jugada pero no la pudo definir ahora parece bien para Robar López saca una pelota sobre la avenida central para el equipo de Liverpool vino para Figueredo perdió el Tofi le cobraron peaje en la pasada entonces aparece nuevamente para quedarse con ella el jugador Carlos Villalba y va Rentista va abrió para Rodales el centro al área la bajó solito a ver o puede ser la pinche un golazo ¡Gol! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO de Rentistas! ¡GOLAZO del campeón de la apertura! ¡GOLAZO del bicho colorado! ¡GOLAZO de Matías Avero! ¡ESPECTACULAR! ¡SOBERBIO! ¡MARAVILLOSO! ¡LA PELOTA LE QUEDÓ AÉL! ¡ALLÍ EN LA PUERTA DEL ÁREA MAYOR! ¡LO SUPERÓ A TODOS! ¡EL ESFÉRICO! ¡LE QUEDÓ AVERO! ¡LA ACOMODÓ! ¡LO VIÓ A MERÍN! ¡Y LA PINCHÓ POR ARRIBA! pero al pincharla la colgó el ángulo para poner el primer grito de gol de esta jornada a los 16 minutos del primer tiempo gana el campeón de la apertura gana Rentistas sobre Liverpool 1 a 0 ¡GOLAZO! ¡GOLAZO de Matías Avero! ¡RODEADO Liverpool! ¡Fue un minuto fatal! la pelota que fue de la derecha al medio Villalba le pegó primero el rebote la pelota la volvió a ganar en el segundo balón en el equipo de Rentistas estaban todos allá en el área centro pasado el centro pasado que es tan difícil de controlar en el fútbol uruguayo nadie piensa que va a ser un centro pasado bien hecho generalmente la pelota va afuera en el largo de cancha o en el ancho la metió perfecta para Avero tuvo tiempo de bajarla cuando el lateral Rosso se dio cuenta Avero ya estaba disparando un sombrerito con gran sutileza gran calidad abre la cuenta Rentistas Liverpool que haría la apertura no llegaba apareció Avero con sutileza para darle la primera emoción de la jornada al campeón de la apertura Habitat hacemos la vida más fácil señoras la buscó Pereira le pegó en la mano el árbitro dijo que no hubo intención que no tenía el radio necesario y en definitiva dejó pasar la incidencia Foliatti dice que no fue así fue penal para mi gusto lo tendrá que ver Matías en la televisión para hacerle caso al reglamento y no quiero hacer faltarle el respeto al reglamento mirá se viene Liverpool se viene otra vez la pelota al área cierra quién Falcón el patrón del área complementa a su compañero pelota que recupera Franco Romero y va otra vez Liverpool y Franco Romero para Figueredo y manda al centro y ahora sí hubo penal ahora sí hubo penal fue sin querer pero hubo penal hubo penal sobre el 27 sobre Agustino Campo el penal fue del zaguero fue sin querer no lo vio pero se cruzó delante Agustino Campo y le pegó en el pie no en el de apoyo en el que va en el aire cuando va caminando y el árbitro estaba muy bien ubicado lo vio clarito fue penal de Amondaraínez penal para Liverpool bueno estoy en el penal anterior todavía que quiero ver que dice la televisión no, 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 no no fue bien este para no lo vi tampoco porque digo no hay una buena visión de aquel arco hay una pared acá adelante pero si fue penal fue un penalito como dice no, no de lo por hecho yo lo vi clarito me agarró concentrado ahí pasa por delante Agustino Campo del jugador Amondaraín y en la carrera le toca el pie bueno a ver que pasa ahora y se clava de cabeza como sucede en estos casos y es penal y lo va a hacer el Colo Ramírez el Colo que va 38 puede tener el premio a lo que ha luchado lo que ha buscado lo que ha querido el equipo negro y azul rentistas que hasta ahora ganaba 1 a 0 por aquel golazo o gana mejor dicho 1 a 0 por aquel golazo de Avero que la colgó del ángulo picando una pelota en el minuto 18 del primer tiempo ahora tan solo 7 del final del partido es penal que va a ser el Colo Ramírez el arquero y Razaba el que se mueve en el arco para un lado y para el otro por aquí no por allá tampoco quiere ser más grande de lo que es todavía el mono pero va el colorado Ramírez el talento del goleador las manos en jarra minuto 39 expectativa total en el complejo entre campeones es la cosa entre campeones es la puja va el Colo gol de Liverpool el Colo Ramírez Juan Ignacio Ramírez el goleador lo mató le rompió el arco le pegó fuerte y al medio volaba la zurda y Razaba el 1 a 1 en 39 del complemento le pegó muy bien inatajable para Razaba este penal que cobró el árbitro para darle el empate a Liverpool un Liverpool que insistía había nivelado rentistas el trámite con algunos cambios Capucho y había perdido un par de oportunidades el segundo gol para liquidar y apareció este penal que en definitiva da el empate a Liverpool que siempre lo peleó eso es importante que tuvo otras herramientas con referencia a Liverpool que yo he visto últimamente con este ferrín esta mañana frente a un rentista que reitero pudo liquidar en dos jugadas anteriores y no pudo Habitaba hacemos la vida más fácil Jorge Juan Ignacio Matías me apoyo en ustedes ahora ¿yo vi bien? ¿o no vi bien? no, no, no fue un toque un toque de hombro con hombro el jugador de rentista se estaba mirando hacia su arco se tira el futbolista de Liverpool y el árbitro compró pero a precio pero lo increíble es que el árbitro estaba a tres metros estaba muy cerquita increíble increíble no fue nada no fue nada nada hay que decirlo el error de una jet que ya le venía errando enorme no hizo un buen árbitro ¿qué te parece? ¿te empata un partido? bueno aquí hay córner para el equipo de rentistas el centro del primer palo el intento de taco de Amondalain dos veces no puede se la sacan al córner otra vez se equivocó el árbitro y me equivoqué yo entonces en la apreciación de la jugada el córner vendrá otra vez de la punta derecha busca el campeón busca rentistas ahora en el córner la posibilidad del grito que le dé la victoria sobre el final 41 de este segundo tiempo 41 el centro lo que va varios arriba el cabezazo rebotó y es córner otra vez otra vez córner cuando ganaba por la azotea el hombro de rentistas el zaguero que parada era el golpe de cabeza afuera otro córner y va rentistas va quiere rentistas quiere quiere otra vez encontrarse en ventaja Sobrero servicio integral para tu sero que no ha entrado usado trabajamos con todas las aseguradoras ensayamos Sobrero 20 Sobrero respalda como corre ese jugador quiere irse al abaratón de cash ahora en cash tenés una verdadera abaratón de promos exitosas cash líder en confianza 2.507 77 77 otra vez el centro del primer palo esta vez fue malo el cabezazo de Pérez se pierde afuera saque de arco para el Iberpull Nelson no no ver que va a pasar en el final de este partido porque realmente a mi que definan los jueces un partido como esto del VAR y toda esta historia rara no me gusta la verdad se puede equivocar el árbitro bueno tendrá después la sanción pero un error tan grande como este para darle un empate al otro equipo es fea oferta el costo de neumáticos VAR un hasta gotar y con diferente medida desde 50 dólares neumáticos VAR fabricados por Continental Adin y Alemanes pelota otra vez para el Iberpull al fondo el pase atrás está el Colo está gol 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 de Iberpull de Iberpull el Colo Ramírez el goleador el gran goleador del negro de la cuchilla el desborde por el sector derecho de Xequiel Escobar que ganó muy bien el pase rasante y atrás y en el área chica agarrando a contrapi a todos los zagueros estaba el 9 estaba el goleador el Tava el que tiene por capacidad superior la definición el Colo Ramírez da vuelta al partido a los 42 minutos del segundo tiempo lo da vuelta a Liverpool le gana el campeón de la apertura por 2 a 1 Colorado 9 otra vez el Colo Ramírez gana Liverpool 2 a 1 ya lo habían desbordado a ver un par de veces cuando armó la línea de 5 Capucho Fumiclaro yo lo estaba mirando le pedía a Vero que no avanzara en la cancha que se quedara parado en la línea de 5 acá lo desbordó de vuelta fue la segunda vez Escobar metió el centro atrás todo el mundo a contrapierna y aparece Ramírez para poner doblete poner a Liverpool en ventaja en apenas 3 minutos después de un penal mal sancionado que llegó al empate siente rentista sexto y aparece este gol para darle la victoria este equipo de Liverpool repito de todas maneras no es el Liverpool que yo vi por últimas veces tiene otras cosas que tendrá que analizar Liverpool porque con Ferrin se gana en un montón de aspectos hábitat pasivo la vida más fácil refugiadí bueno todo todo vqui la habitua la vida la vida es mejor todo saja todo todo